Cuando esté en directo, ¿me podéis acompañar? Cuando no, pues no. Parece que Doc se ha marchado. Hora de hacer trabajos arácnidos. ¿Esto qué es? Estamos intentando mejorar el hardware de la prótesis. Debería revisar lo que Doc desarrolla por partida doble. Me parece que hay otra recompensa completa. Los proyectos del circuito a medida que avance el juego. Doc estaba intentando mejorar la granularidad del activador. Vale. Fuera, fuera. Aquí tiene que ser este sí o sí. Este. Este. Este sí. Este es A. Este sí. Este sí y este sí. Vale. Guay. Una respuesta muy fluida. Veamos si podemos afinar la fuerza de agarre de la prótesis. Tienes que entrar uno de voltaje. Vale. Así, mejor. Debería evitar los apretones de mano rompehuesos, por lo menos. Interesante, Doc está realizando conexiones con un sistema de mapeo espacial básico. Ahora sí. Vale, a ver, voy a hacer que llegue. Gracias por ver el video. ¡Oh no! ¡Me he pasado! ¡Da igual! Porque ahora... Vale, eficiencia de energía. Vale. 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 Y ya no puedo hacer más. Vale. 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 la luz, mi familia corraría peligro. Ah. Sí. Supongo que al diseñar su equipo, te conviertes en objetivo. Sí. Digo... ¡Sí! Tranquilo. Te guardo el secreto. Bueno. Sigue a lo tuyo. Yo nunca he sido mucho de Marvel, pero justamente de Spiderman sí, así que... Mira tu correo. No sé si este juego lleva la... No me vaya a despedir. Lleva la historia de... De... De los cómics. No lo sé, pero... Ni idea. Hostia, pues espero que no sea, porque si no... Me siento súper orgulloso de ti. Y bueno, si te has liado los cómics. Peter, descubrir que estás pluriempleado como el sastre de Spiderman, ¿ese es el término adecuado? Me has recordado lo buen hombre y compañero que eres. Por duro que sea el trabajo, siempre sacas tiempo para ayudar a los demás. Espero que no te importe, pero me he dado cuenta de que el traje estaba algo dañado y me he tomado la libertad de anotar algunas mejoras de cosecha propia. Te adjunto algunas ideas para mejorar el traje y ayudar a proteger a Spiderman, que tanto hace por esta ciudad. Tengo muchas ganas de seguir trabajando contigo y de que cambiemos juntos el mundo. Tu amigo y compañero, Otto. Ah, vale. No soy Spiderman, soy el sastre de Spiderman. Bueno, no eres de Marvel, pero subes una serie de Spiderman en filipotenusa. No soy de Marvel, pero siempre me gusta Spiderman. Pero Marvel no, sin embargo. Araña blanca, ¿eh? ¿Te van a crecer tetas de repente? Ah, no, vale. Esta araña blanca se refiere. Pensaba que se refería a otra cosa. Vale. Uy, le he dado sin querer, no sé qué ponía. Bueno, da igual. Esto servirá. Pero yo quiero ver qué trajes había. Spider-Man, Spider-Man, no, no, no. Disculpen, llego tarde. Vamos allá. Te veo bien, Spiderman. Hola, Nueva York. Nuevo traje, el mismo yo. Aquí arriba. ¿Tú vecino Cotilla, Spiderman? Tu vecino Cotilla. Me gusta. Vale. No sé si hacer... Estoy entre hacer mucho porcentaje o solo la campaña. No lo sé, tío. Tengo un dilema moral ahora mismo muy tocho, ¿qué tal? No se, Yo lo digo por el lore, que te lo estoy diciendo, que Spider-Man sí me gusta. No me gusta Marvel en conjunto. Estoy en una obra de Fisk Construcción y hay un montón de obreros que no está construyendo precisamente. ¿Y qué hacen? Lo averiguaré. Ah, he recibido un mensaje de Doc. Parece que ha adjuntado una idea para un artilugio de Spidey. Tío, ¿no se cansa de inventar? Con los planos de Otto ya puedes... Telaraña contundente. Poderosa telaraña que enreda a los enemigos al instante. Hostia, me interesa que flipas esto, tú. Para adelante. Joder, tío. Octavius, gracias a ti, poco más si me converto en Batman, ¿sabes? Vaya, parece que podría funcionar. Veamos. No puedo leerlo. Tenía que haberme traído las gafas. ¡Qué pasada! Doc estaría orgulloso. ¿Puedo probar silugio? ¿Puedo probar silugio? Ahora, coño. ¡Yo veo! Dímelo tú. ¡Toma! Yago, pero tienes la especial. Me gusta más repartir hostias, tío. Te enseñaré a respetar. Ya lo hago yo. ¡Oh, oh! Hay más. Voy a enseñarte a respetar. ¡Eh! Spiderman, hemos trincado a cuatro traficantes ilegales de armas en un radio de tres manzanas en esta ola. Armas. Veré lo que puedo hacer para cortar el subministro. Repartir hostias. ¡Esto va por el jefe! ¡Sí, lo tengo! Estoy en modo marcha boca. ¡Oh! ¿Me pillas? ¿Quieres más? Espera. ¡Jeje, máster! ¿Está muerto? ¡Ah! ¿Qué? Tu traje nuevo viene con un poder del traje. Los poderes del traje... Concentración... Concentración continuamente una vez. ¡Mierda! Parece que han llamado a sus amigos. ¡Tú te vas para abajo! ¡Venga, hasta luego! ¡Nope! ¡No! ¡Más peña! ¡Bienvenidos a la fiesta! Tenéis que descalzaros en la entrada, a no ser que no llevéis calcetines. Si no los lleváis, ya estáis tardando en comprarlos. ¡Acabad con él! ¡No! ¡Decerraré el pico para siempre! ¡No! ¡Bienvenidos a la fiesta de la fiesta de la fiesta de la fiesta de la fiesta! ¡No veo! ¡Hop! ¡Ah! ¡Hop! ¡Me va a doler! ¡Ya es mío! ¡No! ¡No! ¡ juga! ¡Ah! 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 Uff, ¿cómo estás? Guay Vale Pues voy por zonas Es rollo, voy a completar esta zona de objetivos Luego esta zona Esta zona por objetivos Esta zona Y así Si voy a buscar todos los solares de Fisk Debería recalibrar mi software de cartografía Para hacerlo más maleso Podría hacerlo mediante un postproceso de mapas En profundidad con fotos de puntos populares Y ya sé por dónde empezar Aún haciéndola así No voy a llegar a los 96 capítulos Que puedo Llegar, porque por si no lo sabes Los capítulos se van a ir subiendo Por cuarto de hora Vale, todos los domingos Por cada cuarto de hora Se va a ir subiendo Para quien quiera verse esto Pues puede hacerlo Con tiempo y tal Cuando Harry cursó las prácticas en Oscorp Intenté crear un prototipo de telaraña líquida allí No funcionó Siempre he tenido la negra en ese lugar ¿Qué es esto? Otis Wars En Nueva York No huele tan mal como esperaba O la nariz Ya me ha dejado de funcionar Buenas noticias Prindemos por el éxito ¿Qué forman de una venta de narcóticos? Unidad más cercana responda Ubicación en el norte de Chinatown Lo único que hice Fue rescatar al globo de aquel chaval Y él me lo agradeció así Estos son los detalles que lo compensan todo Mucho no te interesó Si está por ahí perdido Bueno, lo has recuperado ahora Esto cuenta como los regalos estos de Wismichu El tráfico de drogas ha empeorado sin Fisk Tengo que acabar con esto Ah, bueno ¿Todo de qué vas? Uy ¡Opale! Vale, voy a ir primero a este Siempre me ha encantado la movilidad Había escuchado que la movilidad de este juego Había envuelto al rollo del Spiderman antiguo Vale No sé si alguno Lo jugó Joder Espero que sepáis que hay que declarar Todos los ingresos Todos los ingresos ¡Eres débil! ¡Ah! ¡Vogamos de aquí! ¡No sabes con quién se me peor! ¡No! 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 ¡Eh! ¿Dónde? ¡Ah! Me ha costado, ¿eh? Muchos están li y todo eso Pero podría haberlo llamado Peter Parkour ¡Por favor! Lo voy a llamar en el directo así Peter Parkour Atracadores, allá voy ¿Quién quiere una foto? ¡Spider Park! ¡Vas a cobrar! ¡Eh! Se acabaron los atracadores Un final feliz Eh, nada Has recibido un tiro, te has dado una paliza ¿Qué es que ha pasado? ¿Te la he dado yo sin querer? También puede ser Vale ¡Spider Peluche! Un diseñador de juguetes hizo este prototipo Para que licenciase mi imagen Una pena que no puedan pagarme Si no revelo mi identidad ¡Spider Peluche! ¡Está feliz! ¡Suscríbete al canal!